Yo estoy chiquito Yo estoy sufriendo de amor por ti, morena Estoy llorando por tu falso querer Oye, morena, yo te ruego, seas buena No seas mala y quiereme otra vez Pero que grande es el amor que yo le tengo Siempre te quise, te quiero y te querré Si no me quieres algún día tú y nada Con esta pena podría enloquecer Pero que triste es amar sin ser amado Siempre te quise, te quiero y te querré ¿Cuál es el gusto de tenerme enamorado? Si no compartes conmigo ese querer Música Ya me despido por Dios de ti, morena Y nunca digas que no te supe amar Muy fuerte y dura y aburrida es esta pena Va a ser difícil de poderte olvidar Pero que triste es amar sin ser amado Siempre te quise, te quise, te quiero y te querré ¿Cuál es el gusto de tenerme enamorado? Si no compartes conmigo ese querer Música Música